Buenas tardes, tu recreo vale doble, así se llama el programa que está lanzando por este año nuevamente una vez más el Ministerio de Educación de la Nación y básicamente durante todo el mes de septiembre los chicos de los últimos dos años de la escuela secundaria presentando el certificado de alumno regular en las boleterías de todos los cines de todo el país, de todas las cadenas más también aquellos teatros que estén adheridos a este programa, obtienen dos entradas al precio de una Qué importante eso de aclarar, que no es solamente para algunos cines de Capital Federal o algunos teatros, sino para todo el país El convenio es con todas las salas de todo el país, la verdad que nos parece importante, bueno todas las medidas que lleva adelante este Ministerio de Educación siempre está pensada para todo el país y la verdad que nos parece que está bueno que durante todo el mes de septiembre los secundarios puedan aprovechar esta posibilidad de ir con el certificado de alumno regular, pedir dos entradas al valor de una e invitar a quien quieran Pero este emprendimiento no surgió ahora, porque data de más atrás, del 2010, continuaron, cómo fueron las repercusiones Mirá, el año pasado fue muy buenas, hubo más de 100.000 chicos que asistieron dentro del marco de este programa a las distintas salas de todo el país y bueno, vamos por más este año, por eso lo importante de poder dar difusión a esto de que todos los secundarios se enteren de que esto está funcionando Ahora, ¿se elige el mes de septiembre por algo en particular? Bueno, es el mes del estudiante, digamos, tenemos el 21 de septiembre, el día del estudiante el 11 de septiembre es el día del maestro, digamos, es un mes que para la educación, digamos, es emblemático Bueno, te agradezco mucho, bueno, recordemos Bayano para todos los que quieran informarse que es para los chicos de 15, 16 y 17 años que tengan constancia de secundario